Básicamente las prácticas las vamos a hacer las primeras veces por Zoom, luego un examen práctico y luego un recinto en inglés y español y eso consiste en las prácticas También vamos a tomar las prácticas, la patología más prevalente es la diabetes médica, el manejo de la diabetes médica ¿Ok? Entonces Doctor, buen día Perdón que le interrumpa No se escucha muy bien doctor Se le escucha pero muy bajito Sí doctor, ahora sí Entonces Ustedes saben la diabetes médica es una de las enfermedades que actualmente es la más prevalente a nivel mundial A nivel de potosí se ven más casos de diabetes cada día Por lo tanto justifica que nosotros como médicos manejemos bien Y manejemos adecuadamente a un paciente con esta entidad ¿Ok? Doctor, ¿está bien? También ya está bien todo Entonces Hablando de la diabetes mellitus La vamos a clasificar en diabetes tipo 1, tipo 2 Otro tipo de diabetes Y diabetes gestacional Entonces diabetes tipo 1 Se subclasifica en autoinmune idiopática La diabetes tipo 2 La clásica insulina resistencia Entre otros tipos de diabetes Tenemos Factores, alteraciones genéticas Tanto en la célula beta Como en la acción de la insulina Y principalmente Tenemos a patologías del páncreas ¿Ok? Ustedes saben que en el páncreas se forma la O se encuentran las células beta Las células beta de Langerhans Que son las encargadas de producir insulina Esta insulina es la encargada de inhibir la neovulcogénesis Glucogenólisis en tres órganos Hígado, tejido, adiposo Y músculo ¿Sí? Bien Cuando hablamos de patología O entidades que afectan al páncreas Como ser Pancreatitis Exéresis Total o subtotal del páncreas Cuadros donde Básicamente hay un proceso inflamatorio En el páncreas Y posiblemente Necrosis De las células del páncreas Y conlleva También a una disfunción De las células beta Por lo tanto No hay insulina Principalmente En cuadros de pancreatitis aguda Donde ha habido Gran lesión De las células del páncreas Y estas secundariamente Pueden producir Lo que es una diabetes Esa es una diabetes Entre otras entidades tenemos Aquellas Aquella diabetes Inducida por medicamentos Por ejemplo El uso de los betablogeantes Los corticoides Que inhiben O destruyen Las células beta Tenemos Tóxicos Como son El vacor Que se encuentra En el raticida Tenemos Anticonvulsionantes Como el genovabital La fenitoína Que también destruyen Las células beta Estas por lo tanto Pueden inducir Al uso De la diabetes Ménita Entonces Estos otros tipos De diabetes Son diabetes Que se producen Básicamente Por otras entidades Que son diferentes De tipo 1 Y tipo 2 Y teólicamente Tenemos a la diabetes Gestacional Que es la que se produce Por el embarazo Termina la gestación Un gran porcentaje De esta diabetes Es venida ¿Sí? Bien Hablando de la diabetes Tipo 1 La diabetes Tipo 1 Básicamente Es la interacción De un factor Genético Un factor Ambiental Que va a producir Un proceso Inflamatorio A nivel Del páncreas Es decir Un proceso De insulinitis Con la producción De autoanticuerpos Es decir La diabetes Meditis Tipo 1 No se produce En un paciente Con una predisposición Genética Condicionado Por un factor Externo Como pueden ser Procesos infecciosos Viales Ingestas de alimentos Como es la leche De vaca Medicamentos Tóxicos Que van a Desencadenar Un proceso Inflamatorio A nivel de las Salas De Langerhans Un estado De insulinitis Que van a Como consecuencia De la producción De autoanticuerpos Antigar Antisulina Anticitoplasma Anticitoplasma Es decir Estos autoanticuerpos Que se han formado Secundario A los factores Anteriormente Ya mencionados Van a destruir A las células Beta Por lo tanto Al final No va a Promover La producción De Insulina La característica De la diabetes Mellitus Tipo 1 Es que no hay Insulina Entonces Lógicamente El tratamiento Básicamente Es insulina La diabetes Mellitus Tipo 2 La diabetes Mellitus Tipo 2 Igualmente Existe un factor Genético Condicionado Por un factor Ambiental Que en este caso Es el sobrepeso Y la obesidad Que va a producir Al final El mecanismo De insulina Resistencia A la insulina Que quiere decir Hay un paciente Con una predisposición Genética Hereditaria Que tiene Otro factor Como es el sobrepeso Y la obesidad Al tener más Tejido adiposo Este tipo De pacientes Este tejido adiposo Libera gran cantidad De citoquinas Como son Interleuquina 3, 6, 12 Factor de necros Pumoral Leptina Anómala Factor inminor Del platinógeno Todas estas citoquinas Van a producir Un bloqueo A nivel De los receptores De insulina Es decir Actuar En los tres órganos Músculo Tejido adiposo Es decir Estas citoquinas Van a bloquear A la insulina Por lo tanto La insulina Que existe En nuestro organismo No va a poder Actuar En estos receptores No se va a poder Unir a estos receptores Y por lo tanto No va a poder Inhibir Adecuadamente La hiperluxemia Que se presenta En este tipo De pacientes De ahí La relación De la obesidad Y el sobrepeso Mayor producción De citoquinas Mayor bloqueo De los receptores Por lo tanto Inminución A la insulina No actúa La insulina Adecuadamente Entonces De ahí Que es La fichopatología De la diabetes Menos Tipo 2 Y ahí La asociación Con la obesidad Y sobrepeso Bien ¿Cuáles son Los síntomas De la diabetes Menos Todos sabemos Que es Poliuria Polivirte Polifagia Pulito Tera de peso Acá la idea Es que nosotros Tenemos que conocer La fisiopatología De las cosas En medicina Básicamente Todo es Fisiopatología Entonces Entendamos Que nosotros Tenemos que educar A nuestros pacientes Tipológicamente Tenemos que explicar El porqué De estos síntomas Básicamente Adecuado A lo que Al entorno Cultural De las personas ¿No? Explicar De forma Que puedan entender Y así Tener más Conciencia De esta enfermedad Entonces ¿Por qué Hay poliuria? ¿Por qué El paciente Con diabetes Orina Frecuentemente? Entonces Ustedes saben Que nosotros Tenemos a la glucosa Que normalmente Se encuentra A nivel venal Pero tiene un umbral Que es 180 Miligramos Decilito Lo mínimo Y lo máximo Que existe En un examen De la urina A nivel venal Cuando aumenta Este umbral Encima de este valor La glucosa Quiere decir Que estás perdiendo Glucosa Por la urina ¿Sí? No se olviden Que la glucosa Es un diurético Osmótico Es una molécula Que actúa Como cosmótica Por lo tanto Al perderse Por la urina Arrastra agua Entonces Hace que Al perderse En gran cantidad Por la urina Logra captar El agua Y lo arrastra Por lo tanto Se desencadenar Lo que es La poliuria ¿Por qué hay Poligipsia? ¿Por qué hay Mucha sed En el paciente Con diabetes? El mismo Mecanismo Al perderse Agua Glucosa Por la urina Hay una Deshidratación Hipertónica A nivel celular Esta deshidratación Hipertónica Envía Un estímulo Nervioso Al hipotálamo Al centro De la sed Y una vez Estimulado Al centro De la sed Lógicamente Ordena A la persona A ingerir Agua Tratando De compensar Lo que se está Perdiendo Por la urina Porque hay Poligipsia O Polifasia No se olviden Que la glucosa Es ATP Es energía Moleculas De glucosa Nosotros estamos Perdiendo glucosa Por la urina Entonces Lógicamente Estamos perdiendo ATP Energía Por lo tanto El cerebro Lo ordena A la persona Al ver Que está perdiendo Energía Por la pérdida De glucosa Nervinal Ordena A la persona A ingerir Más alimentos Para tratar De compensar Esta pérdida De ATP ¿Por qué Hay pérdida De peso? La glucosa Es ATP Es energía Entonces Estás perdiendo Glucosa Entonces Hay un Hipercatabolismo Que lógicamente Tendrá su repercusión A nivel De los músculos Entonces El paciente Con Con diabetes Magitus Existe Un hipercatabolismo Por la pérdida Y consumo De ATP Y esto Llega A la Pera De peso Que se va Va aumentando A través De los años Hay personas Que en el inicio De la enfermedad Pesaban 80 kilos 70 kilos Y ven A los 5 10 años Están pesando Ya 50 40 kilos Por el mismo Hipercatabolismo De la diabetes Médica ¿Y por qué Hay prurito? O solo A nivel cutáneo Ante un estado De hiperlicemia Que se libera Histanina Lógicamente La misma Que se trabaja De cualquier Cuadro eléctrico Mayor liberación De histanina Mayor prurito A nivel cutáneo Entonces Esos son Los síntomas Que existen En la diabetes Médica ¿Cuáles son Los diagnósticos? ¿Cuáles son Los diagnósticos? O ¿Cuáles son Los criterios Para diagnosticar Diabetes Médica? Vamos a utilizar Los criterios De ADA ¿Ya? Básicamente Los criterios De ADA Son 4 El primer criterio Es una glucosa En ayunas En ayunas Mayor O igual A 126 Miligramos De cilindro Una glucosa En cualquier Momento del día Mayor a 200 Miligramos Y una glicemia Posterior A la prueba La tolerancia A la glucosa Es decir 75 gramos De glucosa Que nosotros Conocemos En un vaso De agua A las 2 horas Después de la ingesta Pedimos una glicemia Que la glicemia Está encima De 200 Es diabetes Y último criterio Es hemoglobina Glucosilada Mayor a 6.5% Entonces ¿Cuáles son Los criterios De diagnóstico De diabetes Médica? Signos y síntomas Poliuria Polidicia Polifaz De pérdida de peso Más Una glucosa Encima de 126 En ayunas Más Una glucosa Anticociente En cualquier momento Del día Más 200 miligramos De glucosa Después de la prueba De la tolerancia De la glucosa Y una hemoglobina Glucosilada Encima de 6.5% Bien Esos son Los criterios Actuales De diagnóstico De diabetes Médicos Tenemos que entender Que existen Otros conceptos Que tenemos Que conocernos Hemos hablado Para hablar De diabetes 126 Y 200 Después de la prueba La tolerancia En la glucosa Diabetes ¿Sí? ¿Qué pasa Si mi paciente En una glicemia En ayunas Me presenta Que tiene 120 Para hablar De diabetes Es 126 ¿Sí? Eso está claro Pero si mi paciente Tiene 122 O 123 Pero no llega Hasta 126 Utilizamos El concepto De glicemia En ayunas Alterada Bien Y también Pasa lo mismo Si yo hago La prueba La tolerancia En la glucosa Y veo Que su glicemia Después de la prueba La tolerancia En la glucosa Está entre 100 No llega Encima No sobrepasa A los 200 Pero está 198 Por ejemplo De 140 A 199 Entonces Utilizamos El concepto De Prueba La Prueba Alterada La tolerancia A la glucosa O intolerancia A la glucosa Es decir Lo que les trato De decir Glicieñas Que no sobrepasan Los 126 O 200 Pero que están En un margen Cercano a estos Nos está indicando Que el paciente En cualquier momento De la evolución De los próximos años Va a ser diabetes Normalmente Lo que se utiliza El término De pre-diabetes Entonces Acá Cuando nosotros Tengamos Glicemias De 110 Hasta 125 Y de 140 Hasta 199 Después de la prueba De la tolerancia Hay que informar A los pacientes Que están En una previa De Entonces De acá Para adelante Tendrán Que modificar El régimen Higiénico Dietético ¿Qué es la hemoglobina Glucosilada La hemoglobina Glucosilada Es la unión De la hemoglobina Con la Con la glucosa Y va a conformar Lo que es la molécula De hemoglobina Glucosilada ¿Para qué sirve La hemoglobina Glucosilada? La hemoglobina Glucosilada Sirve para Monitorizar Al paciente Diabético Y para Diagnosticar Al paciente Diabético Como para Diagnosticar Valores normales De 6.5 Para abajo El paciente Se descarta Diabetes Pero si está Encima De De este rango Únicamente Es un criterio De diabetes También Me sirve Para monitorizar A un paciente Metabólicamente Enferno Con diabetes ¿Qué quiere decir? No se olviden Que los Glóbulos rojos Viven 120 días Entonces A través de esta unión Me va a marcar Me va a controlar Y monitorizar Los 120 días Para atrás De la toma Demuestra De cómo está Controlado Metabólicamente Si el paciente Diabético Presenta una Hemoglobina Glucosilada De 5 Por ejemplo Me está indicando Que ese paciente En los últimos 3 meses Está controlado Metabólicamente Que su dieta Está cumpliéndola Que la medicación Que le estén dando Es la adecuada Está adaptada Y está Cumpliendo Esa medicación ¿Sí? Pero si encuentro Una hemoglobina Glucosilada Encima de 6.5 7 8 9 10 Me está diciendo Que los últimos 3 meses Por mucho Que no tenga Sintomatología De descompensación No está Controlando Su diabetes Porque La medicación Es insuficiente O no la está Cumpliendo No está haciendo Adherencia Tal vez Está incumpliendo El régimen Higiénico Entonces Me dice Que acá Tengo que Reformular El tratamiento Mayor tiempo De hemoglobina Glucosilada Elevada Mayor Tendencia A la presentación De complicaciones Crónicas Bien Entonces La hemoglobina Glucosilada Es para Diagnosticar Como también Para hacer Unseñimiento Del paciente ¿Qué estudios Vamos a pedir Para un paciente Con diabetes Medixto? Podemos pedir Estudios genéticos Donde vamos A identificar Alteraciones genéticas En los antígenos De histocompatibilidad Para determinar La predisposición Genética Que tiene Un paciente Podemos pedir Cuantificación Inmunológica Es decir La presencia De anticuerpos ICAS Anticuerpos Anteinsulina Anticitoplasma Antigat Antia2 Es decir La presencia De estos anticuerpos Me va a enmarcar Que se trata De una diabetes Tipo 1 O la presencia De estos Autoanticuerpos ¿Para qué yo Necesito saber Si es diabetes Tipo 1 Tipo 2 Lógicamente Para la conducta La diabetes Tipo 1 Es insulinoterapia La diabetes Tipo 2 Puede ser Insulinoterapia O hipoglicenial Pero la diabetes Pero la diabetes Tipo 1 Es exclusivamente Insulina ¿Sí? También puedo pedir Concentraciones hormonales Proinsulina Péptido C Insulina No se olviden Que a nivel De las células beta Primero se forma La proinsulina Esta se desdobla Y produce El péptido C Y esta al final Produce la insulina A través de la cuantificación De estas hormonas Puede identificar Identificar Que se trate De una insulina Una diabetes Tipo 1 ¿Qué quiero decir? Si estamos pensando Que se trata De una diabetes Tipo 1 Lógicamente Habrá anticuerpos Y cero de insulina No habrá Insulina Plasmática Entonces Mediae me identifica Que se trata De una diabetes Tipo 1 ¿Qué exámenes Complementarios Se pide A un paciente Con diabetes Meditos? Hemograma ¿Qué me interesa Valorar Del hemograma En un paciente Diabético? No se olviden Que el paciente Diabético Se descompensa Por cualquier Proceso infeccioso Sobreañadido Entonces Tengo que tratar De buscar Que no exista Ningún proceso Infeccioso A través De la evaluación De los leucocitos La serie blanca ¿Sí? Y su diferencial Lógicamente La glucemia Para monitorizar Al paciente La enoglobina Glucosilada Que me Que me coadyuva A monitorizar En los últimos Tres meses Al paciente Urea Ureca Termina Por el hecho De que Una de las Complicaciones Crónicas De la diabetes Es la nefropatía Diabética Entonces Tengo que Valorar Si no está Entrando Ya A un estado De nefropatía Diabética Iniciado Un perfil Lipídico ¿Por qué? Porque el paciente Con diabetes Medina Tiene Tendencia A la Aterosclerosis Y lógicamente A complicaciones Cardiovasculares Y neurológicas Accidencia Neurovascular Me falta Uno de miocardio ¿Sí? Y alteraciones Periféricas Rayos X Rayos X Y el Estrocardiograma Me coadyuvan O por qué Solicito Estos dos Exámenes De gabinete Porque Un paciente Diabético Tiene mayor Tendencia A complicaciones Cardiovasculares Entre ellas Está la Cardiopatía Isquémica ¿Sí? Pero la Cardiopatía Isquémica La diferencia Entre un paciente Normal y Diabético Es que la Cardiopatía Isquémica Un infarto Agudo De miocardio Es asintomática En el paciente Diabético Ustedes Recuerden Que el infarto Agudo De miocardio Langor Pectoris Tiene la Cratística Clínica De un dolor Opresivo Menor A 10 Minutos Intenso Que se irradia Al cuello Y se irradia Al dedo Meñique Del lado Izquierdo ¿Sí? Te avisa Un infarto Agudo De miocardio No ocurre Lo mismo Un paciente Diabético Por complicación Crónica Por una Denervación Del nervio Vago El paciente Diabético No tiene Sintomatología Cuando se complica Con un infarto Agudo De miocardio El paciente Está tranquilo Y bruscamente Tiene un infarto Es un infarto Silente Indoloro Entonces Una forma Indirecta De evidenciar Que existen Alteraciones De isquemia Puede ser Una radiografía De toros Evidenciando La cardiomegalia Y un electrocardiograma Buscando signos De isquemia Electrocardiográficos Entonces Por normativa Deberían tener Siempre una radiografía Y un electrocardiograma Y lógicamente La función renal Medición Evaluación De la función renal Del pinchado glomerular A través de Neoprotinuria Y microalbuminuria Que me puede identificar Que ya está En estadios iniciales De necropatía Diabética Y así tomar Medidas preventivas Para que no avance Esa insuficiencia renal Y no llegue A la insuficiencia renal Crónica Y termine En hemodiálisis ¿Sí? Entonces Son estos exámenes Que nosotros Tenemos que utilizar O pedir En un paciente Para resumir La clase Existen Una clasificación De diabetes Neiditus Básicamente Uno, dos Otro tipo De diabetes Y gestacional Para diagnosticar Diabetes Neiditus Tenemos que utilizar Los criterios De ADA Una glicemia En ayunas 126 para arriba 200 pruebas La tolerancia A la glucosa 200 en cualquier Momento del día Y hemoglobina Glucosilada ¿Ok? Lógicamente Tenemos que saber Nosotros La fisiopatología De los síntomas Saber explicar A la gente Y que examines Nosotros tenemos Que pedir A un paciente Y con Bien Con eso Termino La clase Mañana Nos vemos A las 11 Igual Bueno Gracias.